Tengo un corazón contento, el corazón contento, lleno y alegría Tengo un corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Y le gracias a la vida y le pido a Dios que no me partes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comenta cuando tengo un fin ¡Ahí va ese corazón contento! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos arriba! Tengo un corazón contento, el corazón contento Tengo un corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Y le gracias a la vida y le pido a Dios que no me partes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comenta cuando te conocí